Último capítulo de la serie, ¿Qué tan lejos hemos llegado? Ya vimos la Tierra, vimos el mar, ahora nos toca el espacio. Con este la tenemos más compleja, en los videos anteriores sabíamos qué tan lejos podríamos llegar, ya que en la Tierra potencialmente no podemos pasar más allá del centro de nuestro planeta, ya que ese sería nuestro sitio más profundo. Mientras que con el océano lo más hondo es tocar la corteza oceánica, ¿Pero qué sucede con el espacio? No tenemos la certeza de dónde termina el cosmos, es más, este se está expandiendo constantemente, alejando las galaxias unas de las otras, entregándonos un universo ilimitado. Entonces, tenemos la pista libre para llegar hasta donde queramos, o hasta donde nuestra tecnología pueda. A diferencia de los videos anteriores, donde teníamos dos posibilidades para alcanzar la máxima distancia a recorrer, ahora podemos tener tres, la exploración humana, la tecnología y la virtual. Virtualidad entendiéndola como la potencialidad de las cosas a ser, no del carácter digital. Teniendo esto en mente, comencemos por lo más cerca que hemos llegado, que viene a ser lo más lejos que ha llegado el ser humano. El 14 de abril de 1970, los estadounidenses James Lovell, Fried Heise y John Swigger, pasaron por el lado oscuro de la luna, en una de las misiones Apolo 13, llegando a una distancia de 400.171 kilómetros lejos de la Tierra. Pero si de algo sabemos, cuando el cuerpo no nos da para seguir, es aplicar la tecnología. La sonda espacial robótica Voyager 1, que tiene como misión estudiar los límites del sistema solar, es la nave que actualmente ha llegado más lejos de la Tierra en la historia de la humanidad. Ha fotografiado a Júpiter, Saturno y ha ingresado al espacio interestelar. Desde que fue lanzada el 5 de septiembre de 1977, ha alcanzado una distancia de 130 UAS, unidades astronómicas, que en medidas Tierra vienen a ser 19.370 millones de kilómetros. ¡Fua! Eso está a la chucha. De hecho, si queremos localizar al Voyager 1, lo tendríamos que encontrar hoy en la constelación de Ophiucos, que por cierto, si naciste entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre, te puedes considerar del signo zodiacal Ophiucos. La sonda actualmente sigue activa y se mueve a 17 kilómetros por segundo. Los anteriores logros son tangibles, en el sentido de que físicamente hemos estado en el espacio interestelar. Pero vamos con lo virtual, donde no hemos estado, pero sí hemos llegado y observado. Gracias a los telescopios todo gordo y modernos, podemos, bueno, los científicos, pueden buscar exoplanetas y estrellas mediante diferentes métodos, como la velocidad radial o el tránsito. Pues así logramos conocer la galaxia más lejana de la Tierra. Su nombre es EGS ZS-8-1, y se encuentra a más de 13.000 millones de años luz de nuestro planeta. Después, más allá de eso, ve tú a saber. Esta serie, ¿qué tan lejos hemos llegado? Es prácticamente la representación de las obras de Julio Verne, pero con datos reales. Has flipado, ¿eh? ¿Qué pasó de este lado?